Una pelea entre vecinos dejó como saldo una persona muerta, seis heridos y el intento de linchamiento a los presuntos implicados en la colonia Lagos de Puente Moreno en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. La riña inició a la una de la mañana de este domingo, tras el fallecimiento de Julio César N. de 26 años de edad, el otro grupo se atrincheró en una vivienda de donde no salieron hasta pasado el mediodía, custodiados por la policía. Vengo del subcoordinador de la policía naval para brindarles el apoyo, desconocemos la situación que se vive aquí, queremos que se calmen, están esperando la orden de cateo para que puedan ingresar, señaló la policía. Los elementos policíacos lograron entrar a la vivienda y sacaron a las personas que se habían resguardado ahí durante todo el día, ante la ira de la turba que comenzó a arrojarles piedras. Esto se derivó de eso, hace 15 días, el señor es el problemático, este fue el desenlace, la muerte de este muchacho y los heridos que hay. Nosotras estamos aquí desde ayer, toda la noche, se puede hacer complicidad con los primeros que se llevaron, comentó una vecina. Cuando las patrullas se retiraron con los detenidos, un grupo de vecinos comenzó a subir por las azoteas de los edificios, rompiendo las ventanas de algunas viviendas, argumentando que uno de los implicados se había escapado. Porque qué tal si ahorita llegando a Medellín, no creo que lleguen más lejos los vuelvan a soltar, se supone que el fulano tiene influencias, la fuerza civil nunca hizo nada, ni ahorita ni hace 15 días. No los dejaremos entrar, como vecinos no los queremos, afirmó. Los vecinos exigen que se mantengan las autoridades en la zona para garantizar su seguridad, pues es una zona conflictiva.